Buen día, ¿cómo le va, Rodrigo? Bien, ministro, quería consultarle. Bueno, ayer hubo una manifestación importante por el centro de Mendoza, por la calle Peatonal. Usted, junto con el vicegobernador Carlos Yurka y otros funcionarios como Eduardo Bausá, también algunos legisladores provinciales, estuvieron recibiendo el reclamo, también recibieron algún repudio e insulto, inclusive. Pero, ¿qué piensa de lo que ocurrió del petitorio que le presentó Osvaldo Quiroga y parte de la movilización que ayer se hizo en la legislatura provincial? Miren, en principio creo que, como todo reclamo, es legítimo en virtud de que surgen, más allá de la situación coyuntural de los papás, de Matías, surgen de necesidades reales que tiene la comunidad. Nosotros que estamos permanentemente en reuniones con vecinos, con uniones vecinales, con asociaciones, con gente que se reúne en el barrio, estos temas surgen a diario. La necesidad de que el sistema de seguridad que tiene distintos actores con distintas responsabilidades se vaya reviendo permanentemente para dar respuestas adecuadas a la gente, digamos. Y la gente también está entendiendo que la seguridad no solamente pasa por un policía y un móvil, que es necesario tener una policía mejor equipada, mejor capacitada, con móviles adecuados, tecnología adecuada, pero la seguridad trasciende también eso y la gente lo está entendiendo, en donde hay distintos actores en las decisiones que tienen que ver con la seguridad, que tienen que rever las decisiones o el pensar cómo llevar adelante la tarea de cada uno. Ministro, ha trascendido y casi se afirma que el autor del crimen de Matías Quiroga es una persona que no regresó luego de una salida transitoria al penal de Gustavo André, que ya estaría identificado. Recién nuestro compañero de trabajo, Sebastián Avella, decía que en la causa judicial, en el expediente, esto no consta de esta forma. ¿Qué información tienen ustedes desde el Ministerio de Seguridad sobre el autor del crimen de Matías Quiroga en los participantes en el frustrado asalto del viernes pasado? No, permítame eso, ser lo más responsable posible. Digo, nosotros hemos trabajado y estamos trabajando desde el primer día incansablemente. Entre ayer y hoy hemos dormido muy poco, porque no estamos parando, estamos haciendo algunos allanamientos, estamos tomando algunas medidas, algunas situaciones que colaboran con traer más y más elementos probatorios a la causa que nos van, por lo menos, armando de cabeza de cuántos son los posibles intervinientes del hecho, quiénes son los posibles intervinientes que faltan. Recordemos que tenemos a dos detenidos y a dos identificados más, es decir, que estamos buscando, pero nosotros se presume de la causa que hay más de cuatro partícipes que serían los identificados originalmente, y a esos y a los posibles autores hay que ponerle un rostro, un nombre, un apellido y determinar si estuvieron en el lugar o no. Todo eso es lo que se está trabajando. Digo, dar detalles de si era o no era, quién era y qué característica y todo, sería muy responsable de mi parte porque pareciera, después, no es que uno quiere chivos expiatorios como para bajar la presión social y no es lo que queremos. Nosotros, en este caso, tenemos la convicción de que vamos a trabajar hasta el último minuto para dar con todo y cada uno de los autores partícipe del hecho y determinar quién ha sido el autor material del disparo o de los disparos, en el caso de que hayan habido más uno que haya disparado contra la automatía, porque queremos esclarecer el hecho y darle toda la herramienta a la justicia para que en definitiva haga eso, justicia, ¿no? Tendremos que hablar en términos de potencialidad todavía, hasta que no se cumplan los términos judiciales pertinentes y los derechos correspondientes del derecho de defensa. Por supuesto, siempre potencialidad. De todos modos, la potencialidad, digo, hoy tiene que ser más imprecisa porque los delincuentes también escuchan la radio, digamos. Entonces nosotros no podemos avivarlos, al contrario. Si les llega el mensaje, que sepan que los vamos a buscar, que no vamos a descansar, esa es nuestra tarea. Ministro, se ha analizado, en el caso de que estuvieran identificados, bueno, usted habla de que hay cuatro identificados, dos de ellos están detenidos, hacer pública la imagen de estas personas, ofrecer una recompensa. Miren, normalmente en estos casos se evita la publicación de rostros fuera de los que, digamos, por ir a buscarlo de alguna recompensa, porque por ahí hay algún testigo presencial y las defensas después de esto de los delincuentes la podrían utilizar como artilugio para evadir responsabilidades. Entonces, en principio, la publicación de rostros yo no creo que pueda llegar a funcionar en este caso, más allá que después de una decisión judicial. El tema de la recompensa lo evaluamos desde el primer día con el fiscal, pero también como ha habido avances en la causa y elementos de pruebas que se van incorporando, todavía estimamos que no es el momento oportuno hacerlo, quizás pueda ser hoy a última hora, mañana o pasado, digo, pero en lo inmediato, porque no es una decisión que lo hagamos de acá a un mes. Por último, Ministro, ¿usted comparte la afirmación de que la policía tiene las manos atadas para actuar en contra de la delincuencia? Miren, la policía dentro del marco de la ley tiene todas las facultades para actuar. Yo creo que a veces el propio sistema que por ahí mira lo que no tiene que mirar y atiende lo que no tiene que atender, a veces a algunas personas de la policía puede hacerle presumir que no tiene todo el apoyo para poder actuar. Me parece que esto lo vivimos a diario en la frecuencia, ¿no? Hay muchas veces que yo he escuchado en la frecuencia policial que hay una persecución y que cuando los delincuentes logran meterse en un domicilio les cuesta saber que ellos van en persecución y que pueden meterse en el domicilio para perseguir. ¿Por qué? Y porque ha habido casos en donde después terminan procesados los policías por ese accionar. Y no estoy hablando de situaciones irregulares, estoy hablando siempre dentro del marco de la ley, aunque sea muy fina la situación, ¿no? Por teorías digo, no, porque si lo perdió a la vista, pero después lo vio en la segunda cuadra, ya no era persecución, digo, las teorías de defensa. ¿Me entiendes, Rodrigo? Sí, 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 claramente. Entonces, digo, hay que evaluar cada hecho concreto después y por supuesto para eso es necesario que también funcionen bien los órganos de control, ¿ah? Para garantizar a todos, tanto el trabajo de la policía, garantizar el derecho de las víctimas a no ser víctimas o a que sus delincuentes sean atrapados y también garantizar los derechos de los delincuentes de que sean atrapados dentro de un proceso justo y que no sean gente que se busque. Pero creo que hay que repensar. Yo, Rodrigo, si me permite lo que evalúo de toda esta manifestación de voluntad de lo que escuchábamos ayer en la agilatura, más allá de las, como usted decía, de las cuestiones direccionadas a las personas, que eso también, no, no, digo, estamos acostumbrados. Yo creo que lo positivo, primero, la calma, la envidiable calma de unos papás que perdieron a su hijo, yo no sé si la tendría, y aprovechar nosotros esta oportunidad para dar respuesta en conjunto todos los poderes y la sociedad, porque lo que creo que están reclamando es que repensemos los sistemas para que los sistemas funcionen bien. Digamos, y en esto es, repensemos los sistemas educativos, las políticas de desarrollo, las políticas penitenciarias, las políticas de carcelaciones, las políticas de condenas, de cumplimiento de penas, y las políticas de seguridad también, digo, no, esto, todo el sistema de seguridad me parece que está, es importante repensarlo constantemente. A veces la coyuntura hace que uno no se permita estas cosas, pero hay que hacerlo, aun cuando nosotros de seguridad permanentemente estamos generando cambios, creando divisiones nuevas, que tengan que ver con las nuevas modalidades de delito, en definitiva creo que esto es lo que se ha reclamado ayer, y creo que tenemos la oportunidad histórica para poder hacerlo. Ministro, muchas gracias, que tenga buen día. Gracias a usted, hasta luego. Hasta luego. El Ministro de Seguridad, Carlos Aranda.